Hola muchachos, ¿cómo están? El día de hoy voy a mostrarles una cosa que se va a ir verraba. Ustedes saben que hace un tiempo empecé a hacer baúles, tanto topcase como laterales, de diferentes medidas, tratando siempre de aconsejarles sobre la mejor cantidad, peso, volumen, todo para el recaso. Pero aquí también tenemos el pequeño dicho de que se hace lo que ustedes quieren. En este caso voy a presentarles la línea de maleteros que manejo a diferentes necesidades. Este es Junior. Junior es chaparro, es medio casco en altura, pero es ancho, tiene una capacidad de 28 litros. Este normalmente lo utilizo para el diario, el día a día de la oficina, ir y volver, ya que yo no llevo casco de pasajero y si voy a llevar el mío no lo voy a dejar guardado en el paulo. Prefiero siempre encargarlo. Este mantiene la capacidad exacta para llevar tu moral con el portátil, el almuerzo, el impermeable, las botas si quieres. Lo he llevado a hacer en duro y es la solución más práctica porque no hace ese movimiento raro que les dejé en el otro vídeo que solucionamos con lo del rack. Cabe perfectamente las botas, cabe el impermeable y lo que digo, las cositas, la herramienta, sencillo, todo bien sujeto. No hace muy chiquito, pero hace de las uñas. Muy práctico. Este es puerto. Puerto tiene una capacidad de 40 litros horizontales, ya no es chaparro, ya cumple con la necesidad de poder colocar dentro un casco y un poquito más. Es lo que llaman en el mercado casco inverno. 40 litros de capacidad volumétrico. Este es mi baúl guiño guiño de diario cuando necesito llevar cosas o voy acompañado, ya que él me permite hacer digamos la capacidad suficiente para un viaje de 2-3 días tranquilamente, un fin de semana relajado. Puedo meter mi equipo electrónico, puedo meter ropa suficiente o puedo colocar el casco del acompañante y un poquito de cosas más. Impermeables, una mochila, el computador, etc, etc. Todo bien acomodo hecho. Y como les digo, tengo un mini baúl casi del diario, es el que mejor equipado está. Tiene una mallita aquí para llevar cosas bajitas, capacidad completa, una mallita porque la tapa siempre al dejar cosas aquí desde la ARC hacia atrás. Y pues llevo un camel, stickers, cables, cantidad de cosas absurdas que cualquier persona puede llegar a cargar. Pero ahora debo mostrarles una monstruosidad. Creo que ni cabe, creo que ni cabe en la cámara. No, cabe, pero no que cuyo. No, tienes que hacerle por de agua, le hacía. No, si pudiera, le hacía el tan tan tan, pero no puedo. Damas y caballeros, les presento la lápida. Este, muchachos, es un pedido especial que me hizo mi amigo Óscar, el que estaba por allá sentado en el video anterior, y pues tal vez en algunas tomas que ya vieron. Este, señores y señoras, es un baúl de 84 litros para topcase. Dos cascos y medio, hacia lo alto y hacia lo ancho. Le caben dos cascos de off-road, o sea con viserita, así acostaditos. Como se pueden dar cuenta, sus dimensiones son excepcionales. Y para este animal, fue que hicimos la base del video anterior, que les voy a dejar por allá arriba, para que lo conozcan. Entonces, como se pueden dar cuenta, esto ya es otro nivel. Esto es una cosa que, mejor dicho, me decía un amigo, y sin ánimo de discriminarme, por favor no me vayan a juzgar por eso, como parece un jacuzzi para una persona pequeña. Aquí pueden meter tres bebés, pueden meter un labrador de tres meses, y les cabe. En este caso todavía no tiene la chapa puesta, porque estamos esperando con el dueño terminar otros accesorios que empezamos a hacer, para dejar completamente equipada esa moto para un viaje, mejor dicho, de aquí hasta el fin del mundo. Pero como lo ven, como lo ven, como lo ven. Déjenmelo abajo en los comentarios, qué tal les parece. Si les gusta, para seguir haciéndolos. Si no les gusta, para que este manaprenda. O simplemente digan que es muy bonito, que es muy feo, que no es nada, lo que quieran. Como otro detalle adicional, se pueden dar cuenta que acá en las esquinas, estoy manejando otro sistema de remachado, en el cual toda la tapa es una sola pieza, y se ajusta de aquí, de aquí, de aquí, de aquí, de aquí, generando una sola unidad, y así ahorrándonos el costo de lo que son los esquineros plásticos, o los golpeadores. Como para que se hagan un poco más a la idea, señores, esto es un casco MT talla L, algo golpeado, está a la venta, 10 lucas, si a ti lo quieran. Miren cómo queda, cabe el otro perfectamente aquí, y aún le va a sobrar el espacio de la tapa y huequitos alrededor. Esto es una salvajada, es que en serio. ¿La evolución cuál sería? ¿Domiciliario? No sé. No, pero esto ya es un domicilio de valores. Para transporte. Si transporte valores en moto, ya no necesitas un carro lindado para esto. Uy, me toca así porque no quepo. Pero bueno, muchachos, como se dan cuenta, no voy a llamar mi obra maestra, no voy a hacer nada más de este estilo. Sí, esto ya es una cosa, un pedido muy especial. Marica, no sé ni cómo voy a bajar esto. Muchachos, con gusto y disgusto, les presento a la pena. Como se pueden dar cuenta, un Paul 84 litros, aprovechando el nuevo rapa que hicimos en el hidraturio. Ahí se los voy a dejar. Capacidad, dos cascos y medio. Ya, la amiga, ustedes sin siquiera hacen que decirle el Paul. Es muy grande, simplemente. Así como muy buena amiga. Eso es lo que ella dijo. Y, vamos a hacer más legal. Es bien. Ay, Dios. Ahora la maestra tiene la punta. Como se dan cuenta, súper sólido en todo. Apertura. Oiga, como cuántas por él le acaba a hacer. Yo no sé. Dos pétacos le caen, por favor. Hasta tres, bien acomodados. Unas, dos, tres, veinticuatro packs. Así, baratos. No, ya muchachos, así queda. Si simplemente quieren hacer algún tipo de comentario, por favor, más de abajito. Yo les estaré respondiendo lo que necesitan. Ya saben, si les gustó el video, por favor, una manito arriba. Compártalo. A la persona que crean le puede llegar a interesar. Y nos vemos en otra ocasión. Chao.